¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy en este videíto voy a mostrarles algunos productos de cosmética natural de la marca Love Tati. Así que si están interesadas en conocer un poquito más sobre esta marca y estos productos, quédense conmigo y sigan viendo. Para empezar, la marca Love Tati es una marca de cosmética natural. En general lo que les voy a mostrar son productos para el cuidado de nuestra piel, sobre todo en el caso de los productos que voy a reseñarles yo, son productos para la piel del rostro. Y lo más importante es que los insumos utilizados para la elaboración de todos estos productos no son de origen animal, no tienen parabenos, transgénicos y respetan el medio ambiente. Son productos ecoamigables, así como también sus empaques. Hace un tiempo les mostré por Instagram cuando Tati me envió algunos de estos productos para ponerlos a prueba y tuvimos un pequeño IGTV de primeras impresiones. Pero wow, los productos me sorprendieron en ese momento y me siguen sorprendiendo muchísimo más ahora que los he utilizado por un tiempo muy prolongado, porque la verdad son de mis productos de skin care favoritos. No quise hablarles antes de los productos porque quise darles la oportunidad de que actuaran sobre mi piel y poder contarles realmente una experiencia real de cómo me ha ido utilizándolos. Van a ver casi todos mis productos y no son todos bastante usados, así que ahí podrán saber que los he venido empleando dentro de mis rutinas de día y de noche. Hace un tiempo les conté de mis historias de que mi piel había estado pasando como por muchos cambios. He tenido muchos brotes de acné, he tenido también manchitas o cicatrices en mi rostro que se me hicieron muy difíciles de retirar y con la ayuda de estos productos pude hacerlo. Así que el día de hoy quiero hablarles uno por uno de los productos que he tenido el placer de probar. El primer producto del cual quiero hablarles es este limpiador facial. Este de aquí es de árbol de té. Como ven ahí está bastante utilizado. Su presentación es así como la ven de vidrio. Tiene su dispensador y este es purificante y matificante. Porque justamente es un limpiador que está enfocado en ayudar a las pieles que son mixtas o grasas. Y sobre todo en aquellas que tienen tendencia acnéica. Es un limpiador que elimina a profundidad lo que es el exceso de grasita en la piel. También nos ayuda a quitar las impurezas, desinfectar los poros y así evitar obviamente la aparición de granitos, espinillas en el rostro. De su principal ingrediente o su principal activo es el árbol de té y también tiene vitamina E. Y les comento lo del activo de la vitamina E. Porque este jabón a pesar que nos retira todas las impurezas, el exceso de grasa, de cebito del rostro. Que sientes una piel realmente limpia una vez que lo aplicas. No te deja un rostro reseco. Y eso me fascina porque usualmente los limpiadores que son para piel grasa tienden a resecar mucho el rostro. O dejarte una sensación tirante. Pues este no. Al contrario, te deja una piel limpia pero a la misma vez se siente suave, se siente hidratada. Y esto es excelente sobre todo para pieles como la mía que son mixtas. Pero que igual requieren un poquito más de limpieza que un jabón que usaría para una piel normal. El olor de este jabón es riquísimo. Te da una sensación refrescante cuando lo aplicas. Y lo que me gusta también es que no genera espuma. Es decir, no genera tanto jabón en el rostro. Sino es un limpiador bastante gentil con la piel. Es una fórmula exquisita. Y no solamente tienen esta variación que es para piel mixta grasa. Sino también tienen la variación que es de colágeno para piel seca. Y tienen también la que es netamente de rosas para piel normal. Esta es una presentación de 120 mililitros. Y a mí me gusta utilizar este limpiador en la mañana y en la noche. El siguiente producto del cual quiero hablarles viene en esta presentación tan bonita. Es el exfoliante facial de rosas y coco. Obviamente como el nombre lo dice, los principales activos de este producto son los aceites tanto de coco como de rosas. También contiene sal de maras. Y wow, es un exfoliante exquisito. No puedo explicarles lo linda que deja la piel. Ya saben que los exfoliantes no se utilizan todos los días. Basta con utilizarlo dos veces por semana como máximo. Y en una rutina de masajes de uno a dos minutos nada más. Porque hay que ser bastante cuidadosas con los temas de la exfoliación. Así no resecamos tantísimo la piel. Este producto es mi favorito desde ya les digo de toda la línea. Miren cuánto lo he utilizado que ya me queda muy muy poquito. Y me encanta cómo deja la piel. Esta versión también tiene varias. Pero esta es especial también para pieles de mixtas a grasas. Incluso también para pieles con tendencia al acné. Este producto es una maravilla. Es una pastita que logra hacer el trabajo de la exfoliación muy bien. Tampoco reseca la piel. Al contrario la deja. Esta sí la deja así como un algodoncito a la cara. Súper suavecita. Les conté mis primeras impresiones lo que yo sentí en mi piel. Sentí una piel súper limpia y refrescada. Pero con esa textura así suave. No sé es inexplicable. De verdad es así como potito de bebé. Así te deja el rostro. Realmente les recomiendo este exfoliante. Pueden preguntar por aquel que se adecue a su tipo de piel. Porque me parece que tiene también para pieles secas. Y tiene otras variedades. Pero este que es del piel mixta grasa. Wow. Lo amo. Lo amo de verdad. Otro producto súper bueno es el tónico facial de rosas. El principal activo de este producto justamente es la rosa mosqueta. Y yo les he hablado miles de oportunidades sobre el agua de rosas. Lo buena que es. Cómo es que te sirve para muchas, muchas cosas. Como por ejemplo para hidratar la piel antes del maquillaje. Para revitalizarla durante el día. Sea que tengas maquillaje aplicado o no. No sé si les ha pasado esos días en los que sienten la cara como tirante o reseca. Quieren darle como que un golpecito ahí de hidratación. Esta agüita de rosas o este tónico de rosas es especial para esto. Es un producto hidratante, revitalizante y calmante para la piel. E incluso su uso constante te ayuda para mejorar la textura de la piel e incluso cerrar los poros. Y también tiene un olor muy muy rico. Les menciono mucho lo del tema de los olores. Porque existen algunos productos cuyo perfume es muy artificial. Los olores que tienen estos productos al ser naturales. Pues justamente son los propios de los aceites esenciales que ellos utilizan para elaborarlos. Así que son olores relajantes, ricos, suaves. Que hacen obviamente que la rutina de skin care pues se haga muchísimo más placentera. Es más, me voy a poner un poquito sobre el maquillaje para que se hidrate. El producto que les voy a mostrar es especial justamente para aquellas pieles que están superando los 35 años. O aquellas donde les está apareciendo las primeras líneas de expresión. Y es este suero facial anti-edad que es exclusivo para uso nocturno. Su principal componente es el aceite de argán. Y este productito también tiene el plus de la vitamina E. Y ustedes saben que la vitamina E es especial para que la piel no pierda su juventud. Así que está excelente este suero. Es para aplicarlo en especial por la noche. Tiene una textura como de aceitito. Colocas unas cuantas gotas sobre tu rostro. Y lo dejas actuar toda la noche. Y como ven yo ya lo he utilizado bastante. Porque únicamente necesitas usar una o dos gotitas. Así que este suero también se los recomiendo. A pesar de que tiene una consistencia como un poquito aceitosa. A mí que tengo la piel de mixta grasa no me afecta para nada. Al contrario siento la piel muy hidratada al siguiente día luego de utilizarlo. Otro producto que también es para utilizar en especial por las noches. Es este tratamiento para pestañas. También viene un goterito así pequeñito. Y es de consistencia oleosa también. Y es un combinado de aceites naturales justamente para condicionar y fortalecer nuestras pestañas durante la noche. Sus principales componentes son el aceite de ricino, el aceite de argán para fortificarlas. Y el modo de utilizarlo puede ser aplicándolo directamente sobre tus pestañas y masajeando con la yemita de tus dedos. O yo lo aplico de la siguiente manera. Utilizo un spoolie y en el spoolie coloco un par de gotitas de este tratamiento para pestañas. Y lo aplico como si fuera una máscara de pestañas. Y lo dejo actuar hasta el día siguiente. Y luego obviamente lo enjuago cuando lavo mi rostro por la mañana. También me gusta utilizarlo como desmaquillante. Este es un uso que me recomendó justamente Tati, la creadora de esta marca. Y realmente remueve todo el maquillaje. El maquillaje waterproof, el pegamento de las pestañas, el delineador. Es muy bueno este productito. Y lo mejor es que no solamente estás retirando el maquillaje. Sino también estás dándole como una dosis de fortalecimiento. También quiero mostrarles las cremas hidratantes que tiene esta línea. Tiene la crema de día y también tiene su crema de noche. Obviamente están pensadas para la necesidad específica del día y la noche. Los principales activos de la crema de día son la caléndula, tiene miel, tiene colágeno. Y te ayuda a preparar la piel, combatir el estrés, combatir el cansancio. Y también te protege de los rayos UV. Es una crema de textura suave, de fácil absorción. Es bastante ligerita. Y me parece excelente para aplicarla antes del maquillaje. Te ayuda a hidratar la piel, a dejarla bonita, tersa. Y está pensada para todo tipo de piel y especialmente para aquellas que ya pasamos de los 30 años. La crema de noche es una crema que también está pensada para todo tipo de piel. Esta tiene una consistencia un poquito más espesa. No es tan ligera como la de día. Y es el tipo de textura que me gusta aplicar para que mi piel se regenere durante la noche. Para que se vaya hidratando muy bien. Te ayuda a reparar la piel de todos los efectos que tenemos por la contaminación, por el cansancio acumulado de todo el día. También te ayuda a recuperar lo que es la luminosidad de la piel. A atenuar lo que son las pequeñas líneas de expresión que van apareciendo. Y también a recuperar la tonicidad del rostro. Los principales activos de esta crema son el ácido hialurónico y el colágeno. Así que ya saben, la eterna juventud está aquí en esta cremita. Lo que quiero mencionarles es que ambas cremas están elaboradas con productos 100% naturales. No tienen ningún adicional ni para color ni para olor. Así que están súper buenas. El siguiente producto se los mostré también en el IGTV. Y es el desmaquillante de rosas y coco. Este es un desmaquillante sólido. Que viene así con la textura como cuando el aceite de coco está en temperaturas bajas y se solidifica. Es así, con un poco de calor de las manos se derrite y se pone aceitoso. Los principales activos de este producto obviamente son el aceite de coco y el aceite de rosas. Pero también está potenciado con vitamina E para que en la rutina de desmaquillarte también puedas aprovechar de darle hidratación a tu piel. Me encanta el olor que tiene el desmaquillante y es súper bueno. Ustedes saben también que soy fan de la doble limpieza. Es decir, limpiar con un producto a base de aceites y luego limpiar el rostro con algún limpiador de espuma o jabón. Y este es especial para ese tipo de limpieza. Sobre todo cuando llevo maquillajes un poco cargados. Que tienen base, que tienen polvo, que tienen sellador, que tienen muchos productos. Me gusta utilizarlo porque puedo retirar de mejor manera el maquillaje de mi piel sin estar frotándolo con pads de algodón o con algún otro producto. Sino directamente irlo masajeando con mis manos y así evitar tanta fricción en mi piel. Si tienes los ojos muy sensibles te recomiendo utilizarlo alrededor del área de los ojos. Y trabajar lo que es el desmaquillar los ojos con el tratamiento para pestañas. Me vuelve la rutina desmaquillante súper práctica y la puedo hacer muy muy fácil. Miren cuánto he utilizado. No son invenciones mías. Son productos que realmente he venido utilizando y por eso les puedo dar mi opinión sin ser. Esta línea es tan completa que también tiene un fotoprotector de 50 fps. Este protege contra los rayos UVA y UVB. Y me encanta para utilizarlo diariamente porque no te da esa sensación de pesadez en el rostro ni te deja el cutis grasoso. Así que puedes aplicarlo sin ningún problema antes de tu maquillaje. Al contrario te deja una piel matificada, con apariencia suavizada. Y sus principales activos son la vitamina A y la vitamina E. Aplicarse el fotoprotector en la rutina de día es muy importante. A pesar que no salgas a la calle a recibir directamente los rayos del sol. Porque durante todo el día estamos recibiendo las luces del celular, de la computadora, del televisor. Entonces es un producto esencial y tiene un muy muy buen tamaño. Este empaque contiene 120 gramos y no necesitas aplicarte tantísima cantidad. Basta con la cantidad que son dos dedos y ese es suficiente para proteger muy bien el rostro. Por último les quiero hablar de un pack que es especial para el cuidado de los labios. Usualmente cuando utilizamos labiales que son de acabado mate o tal vez no nos hidratamos correctamente. Nuestros labios sufren mucho ahora también por el uso de la mascarilla. Entonces les recomiendo este pack que es bastante bueno. Su principal activo es el maracuyá y consta de un exfoliante y un bálsamo labial. Una o dos veces por semana también es recomendable exfoliar nuestros labios. Para que siempre tengan esa apariencia jugosita y suavecita que nos gusta tener. Sobre todo cuando los vamos a maquillar o nos gusta utilizar labiales. Este exfoliante labial tiene partículas de maracuyá y de arroz. Así que te ayudan con la exfoliación utilizando elementos naturales. Y también tiene aceite de caléndula y es un exfoliante cremoso. También es algo oleoso y por este motivo que cuando vas exfoliando también sientes que tus labios se van hidratando y los deja suavecitos. El olor que tiene este producto también es muy muy rico. Y el principal activo como ya les dije es la fruta de la pasión alias maracuyá. Por último está el bálsamo labial que también tiene un olor muy rico. Como pueden ver ahí es de color amarillito que es el color propio que aporta la fruta del maracuyá. Y tiene todos los productos o aceites que te recomiendan para suavizar la piel de los labios. Tiene manteca de cacao, aceite de coco, cera de abeja. Y obviamente tiene también vitamina E para prevenir las arruguitas. También tiene aceite de almendras. Así que es un bálsamo natural, buenísimo, de un olor riquísimo. Y ninguno de los dos productos tiene sabor agregado. Ninguno de los dos productos es dulce como muchos bálsamos labiales que a veces conocemos. Y como les digo el aroma rico que tiene es propio de la fruta sin ningún agregado. En general mi experiencia con la marca ha sido muy muy buena. Me ha ayudado a recuperar lo que es la luminosidad de mi piel que la había perdido. También me ha ayudado a mejorar muchísimo lo que es la textura de mi piel. Siempre les cuento que la piel de mi frente es bastante reseca. Pues tuve unos brotes de acné que me dejaron secuelas que se demoraron meses en desaparecer. Pero cuando empecé a utilizar estos productos pude ver la mejora en mi piel. Así que estoy muy contenta de haberlos conocido. También quiero aprovechar de agradecerle a mi amiga Tati. Que tuvo la gentileza de hacerme llegar sus productos para poder probarlos. Y luego contarles a ustedes cómo me fue, cuán buenos son. Así que ya saben cuál ha sido mi experiencia. Los recomiendo sobre todo porque son veganos, orgánicos. Así que qué mejor que poder utilizar estos activos naturales para el cuidado de nuestra piel. Les voy a dejar aquí en la cajita de información o descripción las páginas. Tanto de Facebook como Instagram de Love Tati. Para que puedan consultarles si es que desean saber más información sobre alguno de los productos que les mostré. Tal vez preguntarles sobre los ingredientes o qué les recomiendan para su tipo de piel. Ellos tienen una atención a uno y personalizada. Así que siéntanse libres de consultar. Espero que el contenido del video de hoy les haya servido. Les haya gustado sobre todo. Si fue así no se olviden de dejarme sus likes. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. No te vayas sin antes suscribirte en el botoncito de aquí abajo. También si tienes curiosidad por conocer mis primeras impresiones. Pasa por mi Instagram y fíjate ahí en mi IGTV el videíto que hicimos sobre esta línea. Cuando los productos recién me llegaron. Y bueno yo les mando un beso enorme y conmigo será hasta el siguiente videíto. Bye.